bueno que la calle miente mi nombre es 723 y yo voy a encontrar otro vídeo de gran turismo 6 esta vez por mostan shell beat y 500 23660 cabez de fuerza supercharger en stock last time esto fue también una recomendación de facebook recuerda que si quieres hacer una recomendación para algún carro puedes dejarla de comentario en este vídeo o también gran turismo la página gran turismo o me lo puedes escribir por twitter por lo que tú quieras recomiendo un carro y si lo tengo ya te diré que lo tengo así no pues lo haré esta vez el carro comparado con el anterior que fue el rx 7 el carro pues obviamente cuando sube de 200 kb de fuerza a casi 700 kb de fuerza es una diferencia inmensa más en un carro que pesa bastante que simplemente le das un poquito de gasolina y el carro quiere dar vueltas y vueltas y vueltas pero se maneja bien si sabes controlarlo puede ser bastante bueno este carro y si me dieran la oportunidad de yo tenerlo en la vida real lo tendría pero sinceramente yo creo que solamente lo usaría los domingos o un viernes para salir un sábado porque de uso diario este carro definitivamente tendrías que tener una gasolinera detrás tuyo un camión que te siga para todos lados porque me imagino que el rendimiento es súper 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 bajo en este carro pero son 660 de defensa que tiene a tu disposición con simplemente pisar el carro es bastante bastante bueno me gusta el carro no tampoco lo he probado para circuito todos los carros que tengo aquí la mayoría ninguno los he probado para circuito son bien poco lo que he hecho para circuito pero recuerda que también puedes suministrar la foto del mejor tiempo que haya hecho con este carro en esta pista o también enviarme el replay mediante twitter facebook donde sea donde pueda postearme el link para bajar el vídeo y si eres un mejor tiempo que el mío y mejores de los que están los otros pues créeme que te voy a subir a facebook a youtube a subir a mi canal en una sección de fans como tengo una página en el turismo 5 pero ayer de fotos pero anyway eso fue todo por este vídeo espero que les haya gustado el vídeo este el tiempo que dice en este carro pueda verificar por aquí de dos minutos 15.9 bastante bueno no me quejo así que pues nada eso fue todo cierras por aquí un avión bueno Gracias.